Hola amigos, miren, les tengo varias noticias nada más para que vean lo que estamos haciendo esta es una vihuela Morales nos han mandado ya más o menos alrededor de unas 6-7 vihuelas para reparar a esta vihuela se le hizo el cambio de tapa se le puso el puente nuevo y se barnizó totalmente ahí está la marca, miren entonces por la confianza que ya tienen con nosotros nosotros se las arreglamos ahora miren, esta otra aquí están los tickets de los envíos para que vean que nos dedicamos a trabajar gracias a la confianza que nos brindan estos son los tickets de envíos de los instrumentos que se han estado enviando miren, acá hay estos, estos y seguimos adelante, miren todo esto es gracias a su confianza nosotros nos dedicamos a trabajar y enviar los instrumentos ahora tengo en venta estos tres guitarrones estos son para envío inmediato, miren este es un guitarrón del número 3 este está listo para enviar o acá hay otro, este es un guitarrón blanco igual a estos guitarrones les gusta mucho, miren la madera es blanquita lleva su alma en el brazo sus clavijas este también está a la venta el video es un poco rápido para que no no se haga muy largo, miren y miren este otro este también está disponible para envío inmediato estas son sus clavijas de ébano su yapazón de ébano y también lleva su alma en el brazo estos instrumentos están listos para enviarse ya no me mandan mensaje el mismo día que se hace su cumple ese mismo día se envía el instrumento y ahora tengo estas viguelas son cinco viguelas de maple las primeras dos viguelas se les va a regalar el estuche de fibra de vidrio estos son de fibra de vidrio miren este y este estilo mochila compran su viguela y se les regalan los estuches de fibra terminando esos tengo otros de madera estos son los de madera por eso les digo a los dos primeros se llevan esos estuches de regalo y ya a los otros se les da de madera ya todos son estuches vivos y estas son las viguelas que se están vendiendo miren para que vean la flama estas son viguelas de maple son cinco viguelas de maple de nivel escolar de buena madera a mí me habían dicho es que necesitamos para empezar para empezar una viguela de estas está súper bien y recuerden que todas las las viguelas están garantizadas en calidad de sonido nosotros estamos en Ciudad de México muy cerca de Garibaldi para el que quiera venir aquí al taller con toda confianza el que quiera venir aquí al taller estamos para servirles ya saben que somos de toda la confianza ya nos conoce toda la gente y por favor compartan mis videos para que todos tengan un instrumento de calidad así ya pueden tener un instrumento de calidad y sonido a muy buen precio recuerden que soy su amigo Javier Ramírez de la Delea Ramírez en Ciudad de México muy cerca de Garibaldi somos de toda la confianza amigos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!